Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más al canal Estamos en la playa donde el otro día Donde salieron los dentones Hoy vengo con la idea de Intentar coger algún dentón, algún mero A ver que hay por esta zona La idea es rascar fondo Hay un poquito de mar Muy, muy poquito Lo suficiente para ver espuma Entonces voy a empezar con el hardcore A ver si es alguna albinita, algún sargo Que está haciendo un frío terrible Y luego A ver que quiere salir Equipo de rock La New Cross Stage Sahara Tomayo 1000 Y el hardcore Vamos a probar primero Las luminitas y los sargos Y luego Probaremos un ratito a ver Que quiere salir por el fondo Vamos a probar primero A ver por aquí porque se ve algún banquito de... ...de pez pasto. Podría haber algún pez cecillo acechándolos. Bueno, vamos al paseo este de aquí. A ver qué se ve ahí. Me ha parecido ver un ataque aquí. Me ha hecho un lance. Aunque no me haga mucha gracia porque aquí sí que es verdad que hay un par de piedras bastante gordas. Que es donde dejé enganchar el hardcore la otra vez. Pero bueno. Eso me parece que es una enjoba. Ha salido de la nada. Le ha pegado una hostia. Me voy a intentar traer hacia el otro lado. Esa hija de puta sí que me va a cortar. Si no la paro. Ven aquí. Vamos. No quiero que me den la vuelta al estirgón. No, no, no. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vamos, 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 vente. Ah, jodida. Vale. Vente, venga. No, jodida. Qué perra. Vente, vente, vente. Vamos. Vale, si no ha cortado ya, creo que no cortará. A ver si la saco de ahí Porque tengo el espigón Y si le diera la vuelta al espigón Estaría Jodido no, lo siguiente Es incapaz de sacarla Es que lo llevo muy, muy tenso ya Venga, poquito a poco Vente, vamos Vamos Sal de ahí Anjoba Anjoba Venga, vente con papá Bueno Ahora ya creo Que puedo respirar un poco Creo Porque no sé con qué me puede salir El fondo es rocoso Habrá que intentar Levantarle la cabeza Todo lo que se pueda Habrá que forzar El equipo Un poco la línea Un poco el pez Y Intentar no darle mucha tregua Aquí no juego con la ventaja que jugaba la otra vez Que el fondo era de arena Tenía mucho, mucho espacio para correr Aquí tengo Un pequeño espigón Ahí a mi derecha Toda esa zona de ahí Hay poca profundidad Hay un par de piedras bastante gordas No es tan tan grande como la otra Pero también es guapa Y ya nos pone Venga con esta ola Subete, 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 subete Venga, 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 venga Con esta ya la subo Sí señor, con un par Bueno Pues otro buen bicho Sí señor Voy a ver cómo lo hago Para hacer una foto con ella Y seguimos Bueno Otro buen bicho Hostia Vamos a devolverla al agua Bueno Otra pirañita La verdad que guapa Me ha hecho sufrir Un rato además No ha durado mucho la pelea He tenido que forzarla Me daba miedo Que se me viniera A este lado precisamente Está ahí el espigón Estábamos en el trocillo de playa Tal como ha pegado la sacudida Ha empezado a correr en línea recta para el espigón Ya sabía lo que estaba haciendo la condenada Y en el momento que diera la vuelta al espigón Estaba vendido Luego se ha juntado también que 20 metros más adelante Es donde enganché el hardcore Hay un par de piedras muy grandes Entonces también el miedo que tenía era ese Que se me tiran las piedras Y me la guiara Por eso el carrete Frenado Y a forzar el equipo La caña se ha portado bastante bien De hecho Caña estrenada Reserva de potencia increíble Tengo que cambiar el bajo El señuelo pensaba que iba a venir con algún triple doblado Con alguna más guilladura por algún lado Los triples están bien Así que Vamos a seguir a darle Vamos a probar a ver La espinita Esta de aquí que no suele fallar Ya lo pagaba por perdido Ahí va Ay que se ha sueltado Buena Un sarguito Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Me voy a quedar con la anjoba Bastante guapa ya Para el equipo de rock No era tan 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 grande como la otra Pero No se llevaba mucho tampoco Para el equipo de rock Muy grande El hardcore sigue Sigue siendo uno de los señuelos A día de hoy Que no me puede faltar en la caja Brutal Así que nada chavales Lo mismo de siempre Cualquier cosilla Comentaré en el vídeo Por facebook Por instagram Un correo Por donde mejor os vaya Nos vemos en la siguiente Hasta luego Chau Chau Gracias.